Y buenas a todos coleccionistas, que tal, como estamos, bienvenidos a una nueva review del coleccionista de multiversos, bienvenidos a Spiderman The Gameverse, la versión Mark III de la BAF Demo Goblin Aquí tenéis la figura, ya sabéis, bueno, la caja con la figura, ya sabéis que Hasbro tiene este tipo de empaque y que, bueno, vamos a verlo un poquito de cerca y un poquito mejor Ya sabéis, aquí tenemos la fotografía tuneada, muy bonita Y luego tenemos aquí, pues, un poquito lo que nos quieren contar de lo que es este traje Aquí simplemente en español pone Peter Parker actualiza su aracno traje con tecnología de avanzada conocida como Spiderman Armor MK3 Bueno, pues dice Spiderman, pero he dicho Spiderman, vale Bueno, no pasa nada, son fallos que tiene este Luego tenemos aquí Build a Figure The Moboblin Aquí tenemos al Demo Goblin, que está muy chulo Y ya sabéis que, bueno, pues tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco y seis figuras Las cuales, bueno, pues iremos viendo en el canal No sé si todas, porque está... Pero bueno, ya veremos Y, bueno, pues aquí tenemos un bonito... una bonita ilustración Muy chula, muy chula, la verdad que está bien Y aquí tendríamos la figura, ¿vale? Esta figura, en este caso, pues ya sabéis que no viene con muchas cosas Bueno, si contamos, viene con una pata del Demo Goblin Viene con esto que es tela de araña para ponérsela en la cabeza a cualquier enemigo Y simplemente la figura Me faltan manos, Hasbro, me faltan manos intercambiables O sea, a ver, Spiderman tiene que tener manos mínimo dos más Mínimo, ¿vale? Que luego viene Shanshi y tiene 25.000 manos, tío Y a este no le ponéis ni una Pero bueno, crítica directa a Hasbro A ver si se ponen las pilas con estas cosas Y decir y recomendar que os paséis por la página Pixelatoy Para haceros con ellas Y vivís en España, ¿por qué? Porque están en oferta y están a muy buen precio Así que os la recomiendo Bueno, vamos con la figura Vamos a abrirla y a ver qué tal está Hey amigos, si te gustan las figuras de acción Este es tu canal Suscríbete, dale a like Y sobre todo sígueme en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Y sobre todo no olvides compartir con los amigos Para que conozcan el canal Y que crezcamos mucho más Muchas gracias y sigue con el vídeo Pues aquí tenemos a la figura fuera de la caja Como veis, bueno, no me gusta ponerla normalmente En una peana ni nada En una postura al principio Pero he de decir que estoy bastante molesto con una cosa Y es que la posabilidad es bastante nefasta Tiene unos tobillos muy flojitos Lo que hace que cada 2x3 se esté cayendo la figura Y eso es un fallo muy pero que muy gordo Hasbro O sea, la figura está bien, ¿vale? La figura está guay Ahora la vamos a ver más en profundidad Pero eso es un fallo muy pero que muy gordo Bueno, una vez dicho esto Por eso le he puesto también Lo que es el accesorio en la cara En plan, cagada, ¿no? Pero bueno Vamos a verla un poquito de cerca Vemos aquí primero la pierna La pata del Demogoblin Que bueno, pues obviamente está bien Y sin más, es una pata, una pierna, ¿vale? Muy bien, tal Bueno, pues sí, hacia abajo Muy bien, vemos que tiene su movilidad Tiene una doble articulación aquí en la pierna Muy bien, ¿vale? Y bueno, pues lo que se tiene que pedir una pierna Lo cumple Vamos a pasar a la figura ya directamente Porque como no nos viene con nada más Otra de las quejas A la que yo creo que Hasbro Ha tenido que escuchar algo Porque mucha gente se ha casado de estas figuras Creo que se han pasado un poco con este tema Creo que lo podrían haber hecho bastante mejor Y bueno, vamos a verlo Le vamos a quitar esto de la cabeza, ¿vale? Esto queda bastante bien, como podéis ver Es un detalle muy chulo Que simplemente lo pones aquí Y la verdad que queda bastante bien O sea, es un accesorio mejor De lo que a priori parece, ¿no? Bueno, se la vamos a quitar Y vamos a ver la figura Los detalles de la pintura El esculpido es bastante buena De decir En el tema del esculpido y de pintura No tiene muchos fallos Bueno, aquí un poquito el negro que se le ha ido El color negro Un poquito, bastante Pero bueno, no se nota mucho Las sombreras están bastante bien En líneas generales Bueno, pues la espaldita Muy bien la araña Aquí, pues las vértebras Pintadas de rojo Mucho rojo, negro y azul Ya lo estáis viendo ¿Vale? Y pues bueno, pues muy bien Yo creo que de pintura No hace falta decir mucho Porque está bastante bien lograda la pintura Vamos a ver las articulaciones Que aquí esto es una cosa que Pues eso, vamos a profundizar bastante Primero, la cabeza La cabeza al ser un casco Pues no han tenido otra mejor manera De hacerlo Que poner esto Que esté súper duro ¿Vale? Y pues bueno Esto es lo que podemos subir y bajar ¿Vale? Esta es la capacidad que tiene para subir y bajar Bastante mal Bastante mal El tema de mirar cero abajo Obviamente para dar vueltas No hay ningún problema Pero aquí yo os digo Que bueno Bueno, vale, sí Puede subir un poquito mejor Vale, sí, sí Puede subir mejor Sí, sí Vale, bien Me he liado yo Sí, bueno Está bien, está bien Chicos, está bien ¿Vale? Mejor Me ha sorprendido en directo aquí para todos vosotros Sí Si hacéis un poco el juego Bastante bien Bastante bien Vale Bueno Vamos a ver Luego tenemos El tema de los brazos Porque diríais Bueno, din aquí estas sombreras A lo mejor pueden molestar Pero bueno No mucho ¿Vale? 90 grados Un poquito menos de 90 grados ¿Vale? Por esto Que molesta un poquillo Pero bien Luego tenemos el típico giro ¿Vale? De bíceps Bastante bien ¿Esto se puede mover? A ver No Vale Luego tenemos doble articulación en el codo Bastante buena ¿Vale? Se puede tocar la cabeza Ay, qué dolor de cabeza me está dando los pies No me extraña, hijo Ya llegaremos a eso Vale Luego tenemos aquí Pues obviamente 360 grados de muñeca Hacia abajo muy bien Hacia atrás bastante bien Para hacer el tss De Spiderman Muy bien El tss Ese Que bien me sale el sonido ¿Eh? Y luego tenemos Bueno, en el pecho Vamos a ver Hasta donde baja Fantásticamente bien Para los movimientos Está muy propio Muy bien Para atrás también Muy bien ¿Vale? Caída libre De Spiderman Muy bueno ¿Vale? La pintura Bueno, pues No está mal Del todo Pero aquí se ve la división Y yo creo que tenían que haber Seguido Con algo de negro O algo así No sé Como si se estirase el traje Luego apertura No está mal Not bad ¿Vale? Unos y medio Y luego tendríamos aquí El tema del cuádriceps Que gira 360 grados Luego tendríamos la pierna Aquí Esto ¿Vale? Que gira bastante bien ¿Vale? Y se patea el culo Muy bien Spiderman Es lo mínimo Que debe de tener Luego no tenemos giro En el gemelo Pero si tenemos Bueno Una buena articulación En el tobillo No es de las mejores Mucho menos Y he de decir Bueno Que la sensación Que me da Al tocar Las piernas ¿Vale? De aquí Hasta aquí Es de un plástico De peor calidad Que el que hay aquí Por ejemplo ¿Vale? O sea Es la sensación que da Un plástico Blando Y Y de poca calidad Es algo que No me ha pasado Con otras figuras De Hasbro Y que con esta Sorprendentemente Si ¿No? Que es lo que hace Que bueno La posibilidad Sea bastante Nefasta Ya os digo Que cuesta muchísimo Ponerla Ponerla bien A ver A ver En posturas Y demás La figura Mola un montón Fijaos Si la ponéis así Simplemente Ya solo ponerla así ¿Vale? Ya queda muy chula Pero Si la vais a poner de pie Os vais a llevar un dolor de cabeza Bastante serio Como el que me llamo yo Pero bueno chicos Después de esto Vamos a ver Que tal está de altura Vamos a compararla Con otras figuras Y a ver Cuanto mide Así que Vamos allá Y vamos allá Con la altura De la figura Vamos a ver Que tal está Este Speedy Vale Pues unos 15 Con 5 centímetros De altura Vamos a compararla Con otras figuras De Marvel Legends En este caso Con Octopus Que es un poquito Más alto que él Como podéis ver Y eso está bien Porque Octopus Es más alto que Peter Parker Luego tendríamos Aquí también A otro Peter Parker Que sería El de El jugador PS4 Ya sabéis Gameverse Las dos Y en este caso También es un poco Más alto A la del Gameverse Ya sabéis El cabezón Que tiene esta figura Ya lo he dicho En varios vídeos Pero es que es verdad Y vamos a compararlo También con Batman de Mezco Vamos a poner aquí al lado Ya que hay hueco Vamos a ver Que tal queda Bastante bien Vale Y vamos a quitar A nuestro amigo Octopus Y vamos a poner A por ejemplo Mace Windu Que es la Review Que dejé En la última ocasión La anterior review Que os animo A que la veáis Porque es un figurón Que le pasa un poquito Lo mismo que a este Con el tema De estarse de pie Vale Como que le cuesta Le cuesta El tema de la posibilidad Es algo que me toca Mucho la moral Fijaos Es que no quiere quedarse No quiere quedarse Fijaos Ya lo he conseguido Poner de pie Seguimos con la grabación Madre mía La que me está liando El muñeco este Este y el Mace Windu Los dos Vale Pues aquí le veríais Con Vegetta De SH Figwards Y vamos a poner Aquí a este Al lado ya Porque si no Si lo muevo un poco más Témome Que vaya a caerse Ya sabéis Nekas Siete pulgadas Nuestro amigo Y vecino Kratos Así que nada chicos Esto ha sido todo Con el tema De la medida Vamos ya Con las conclusiones Finales Pues llegamos A las conclusiones Finales De esta figura Que aquí veis Que está súper chula Y en posiciones De vuelo Es la hostia Bueno de vuelo De balanceo Es genial Me gusta mucho Porque toda La armadura Y todas las piezas Son genuinas Vale No son Reutilizadas Está muy bien Por esa parte Pero En su contra Diré Que tiene unos tobillos Gomosos Que hacen que Bueno pues No tenga la rigidez Suficiente Para mantenerse De pie Por mucho rato Y eso Le resta Pues puntos A la figura En el global Pero Es decir Que el precio Que tiene En Pixelatoi Por ejemplo Que es donde yo Lo adquirí Pues es muy competitivo Y estamos hablando De precios Que son la mitad De lo que te costaría Cualquier otra figura Con lo cual A ese precio Si que le veo Que Se puede comprar Y adquirir Sin ningún problema Así que nada chicos Si os ha gustado Dar a like Suscribiros Dar a la campanita Para que os avise De nuevos vídeos Que vaya subiendo Y recordar Que estamos en Facebook Estamos en Youtube Como ya sabéis Estamos en TikTok Y en Instagram Nos vemos En el próximo vídeo Del coleccionista De Multiversos Hasta la vista Chicos Lo que pasa Pues que Se cae Cosas que pasan Hay que estar media hora Posándolo Para que se quede bien Bueno vamos a compararlo Con otra figura Y se cae la otra Ya os digo yo Ya os digo yo Que cuando Cuando son malas Son malas Las articulaciones En los tobillos Entonces Ahí lo tenéis Con Otra vez se cae Pues nada Lo habéis visto Un momento Y no pasa nada Tío te vas a quedar de pie Esto lo voy a poner En las tomas falsas Porque es para Descojonarse contigo Te vas a quedar quieto Muchacho Ahí Quédate quieto Ahí Ahí estás bien Foto Queda quieto Ahí Está bien Vale pues